Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos. Hoy traemos la review de la equipación del Celta de Vigo 2019-2020. Lo primero, primer vídeo de 2020. Llevaba ya mucho tiempo sin grabar reviews, pues hoy volvemos. Además voy a grabar varios vídeos hoy para que los tengáis en las próximas semanas. Y hoy la verdad es que traemos una visita que me gusta muchísimo y sobre todo por el jugador que hemos traído, que no podía ser otro que el señor Iago Aspas, el Messi de los equipos humildes. Y la verdad es que es un equipo del Celta que me gusta muchísimo, quería comprarme esta equipación. Estoy pensando en comprarme la segunda y la verdad es que como digo está bastante bien. También como siempre comentaros que estas equipaciones son falsas, son fake, me cuestan entre 20-25 euros, a veces un poquito menos. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta me lo dejáis en los comentarios y respondo a lo que queráis. Nos centramos ya en la camiseta, lo primero que quiero destacaros es el material que vosotros no lo podéis ver, pero bueno, más o menos se ve, es un material bastante fino, la verdad es que la camiseta pesa bastante poco. No tiene que ver eso, o sea, que sea fino no tiene que decir que sea de mala calidad, porque tuve la suerte de probar el de la tienda oficial del Celta, como la camiseta es más o menos parecida. Evidentemente las verdaderas son de mejor calidad, pero creo que está bastante bien. Si tuviese que ponerle una nota al material le pondría un 8 o un 9, porque está muy bien conseguido. En cuanto al diseño, es igual que el de la camiseta original, camiseta azul celeste, con el template tiro 19 de Adidas, este template que hemos visto en un montón de sitios, la verdad es que es algo que no me gusta, pero bueno, en el Celta yo creo que quedaba bien, quería tener alguna camiseta del tiro 19 y finalmente fue el Celta. Lo del tiro 19 es este template con puntitos, distintos tonos de celeste, y lo que sí que me gusta es que este año Adidas le ha metido este color granate para hacer algunos detalles, como la propia marca, las tres tiras, el cuello, no sé, creo que queda bastante bien, y el número también se ve en este color granate rojo oscuro, queda muy muy guay, y la segunda equipación, que es una equipación que igual me compro, también es granate, y como digo es algo que me gusta bastante. Si nos centramos ya en el escudo, vemos el típico escudo del Celta, rodeado con estos hilos también en azul celeste, la verdad es que queda muy bien, en la camiseta original es así, y bueno, pues tampoco más que destacar, el rojo además queda muy bien sobre el azul, y este reborde que le han metido, creo que además queda guay, de la ideas en granate ya hemos hablado, queda muy muy bien, contrasta muy bien con este azul, sí que es verdad que el escudo del Celta es rojo, y el ideas en rojo hubiese tenido más significado para lo que es el club y la historia, pero creo que en granate queda muchísimo mejor, ya han hecho algunos intentos de ponerlo en rojo, a mí no me termina de convencer, y para mí granate es el color secundario perfecto para este azul celeste, que es un color además muy bonito. En la publicidad estrella Galicia, la que he visto el Celta desde hace muchísimos años, queda bien, sí que es verdad que igual, sin la publicidad quedaría mejor la camiseta, pero bueno, no termina de quedar mal, porque como es un color negro, así como azul oscuro, y luego azul clarito, incluso como que pega, y además aquí la estrella y el color rojo, pues también recuerda un poco el escudo, está bastante bien, y bueno, pues luego la parte de abajo como siempre, el Klima Light, aunque creo que se ha ido un poquito, no se ve mucho en este azul celeste, y queda bastante bien. También hay que destacar de la parte de delante, las tiras granates, que creo que le dan personalidad a la camiseta, creo que están bastante bien, y luego, en cuanto al tema de las mangas, pues la manga derecha únicamente es donde vamos a encontrar algo, que sería el parche de la liga. La otra manga completamente lisa, y siguiendo el patrón este, el diseño del tiro 19, está bastante, bastante bien. En cuanto al cuello, encontramos este cuello en nube, aunque es como falso rematado de nube. El cuello es en azul celeste, pero con un segundo cuello, por así decirlo, en granate queda muy bien, y el interior, por aquí también, es granate, y como digo, queda muy, muy bien, queda muy bonito, muy estético, y a mí la verdad es que me gusta muchísimo, es un cuello que es bonito, es un cuello que no molesta, y además le ha metido el color secundario, y queda muy, muy bien. Nos vemos a la parte de atrás, encontramos este loguito que se llama Triskel, que tiene que ver con la historia del Celta, y luego el nombre y el número de Iago Aspas, dorsal 10, en granate, muy bien, con el escudito aquí del Celta en pequeño, tipografía que usan todos los equipos de la liga, y creo que queda bastante bien. Y luego la parte de abajo, en la banca, que es la publicidad, también en granate, y no sé, sobre el fondo del tiro 19, muy bonito, muy bonito. La verdad es que el año pasado me compré la equipación del Celta, que tendréis por el canal, el vídeo, la segunda equipación, la morada, que también llevaba un diseño de catálogo, en este caso el Condivo 18, si no recuerdo mal, y este año pues me ha tocado comprarme la camiseta de catálogo del Celta del 2019, así que en 2020 igual, si sacan otro diseño de catálogo también me lo compro. Hasta aquí la review de hoy, un vídeo bastante cortito, porque la equipación es bastante simple, es el trío 19 con el color celeste y el granate en este caso, y a Guaspas, jugadorazo, o sea, jugadorazo, me encanta y tenía muchísimas ganas de tener una equipación de él, seguramente que haya la segunda equipación, porque, no sé, me gusta muchísimo el Celta, me gusta a Guaspas, y aunque no están viviendo una buena temporada, creo que las equipaciones son bonitas, el club me cae bien, y a Guaspas es un jugadorazo, no sé, lo tiene todo para que las camisetas estén en mi armario. Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario diciéndome qué os parece la camiseta, qué camisetas queréis que me compre, o no sé, qué camisetas tenéis vosotros, y nos vemos chicos el domingo que viene. Adiós. Adiós. Adiós.